El objetivo de la sección es súper claro, saber si somos capaces de explicar el significado de la palabra reflujo. Y cuidado porque si nos vamos al diccionario, el único significado de reflujo es eso, el movimiento de descenso de la marea. ¿Pero sabríamos explicar con nuestras palabras qué es reflujo gastroesofágico? Es que no sé cómo explicarlo. No, no, no. Bueno, pues una comida o un alimento que te repite mucho y que te crea malestar o mal en el estómago. Yo ahí tengo muchas dudas, reflujo, repetir, acidez. Reflujo, pues el flujo de algo, algo que sube, algo que de alguna forma un reflujo como que sale algo de uno, de dentro sale algo. Es como un reflejo del estómago que hace que te suba por dentro algo hacia arriba, hacia la garganta. Pero que te crea mal gusto en la garganta o en la boca. ¿Y por qué pasa esto, Javi? Pues porque hay algún gas o algún ácido dentro del estómago que, bueno, pues que te crea un poco eso. Me gusta mucho este juego porque yo creo que si les pones dos opciones, sabrían adivinar cuál es, pero si les dejas explicar, siempre nos cuesta más explicando las palabras. No sabría decirte. Puede ser un exceso de grasa en la comida, un exceso de, por ejemplo, un vinagre que te hace, incluso muchas veces una cerveza, te hace un heliluto, te hace como un reflujo. Sí, exacto. Ahí es dicho la palabra, un poco un eruto, pero más fino, más delicado, que no se nota tanto, ¿no? Digo yo, digo yo, ¿no? Un eruto normalmente te tienes que contener para no echarlo y el reflujo igual sale espontáneo, ¿no? Es difícil explicarlo. Básicamente es la afección de los jugos gástricos hacia el esófago. Aunque en realidad es esto, ¿eh? Reflujo, movimiento de aguas hacia atrás. ¡Agur!